Gracias. ¿Cómo están? Bien. ¿Bien? Bien. Me alegro mucho. Estamos muy cerca de la Navidad, ¿no? Ya estamos, cantamos recién el villancico y claro, estamos a 10, 12 días, 14 días de esta fiesta tan importante que siempre es una bendición poder caminar, caminar juntos como iglesia. Por un lado una alegría, por otro lado una responsabilidad junto a Lisi como pastores por saber que como congregación hay un tan lindo pueblo, una tan linda iglesia, un pueblo tan esforzado, tan, yo diría, permitime esta palabra, tan exquisito, pero no exquisito por eso del malcriado que quiere, no, no, sino de aquel que busca la excelencia, que tiene hambre de Dios, que sabe que quiere una vida, que es algo que siempre enseñamos y es ADN en nuestra iglesia. Lo complicado no necesariamente es lo exquisito, lo complicado no necesariamente es lo profundo, sino lo simple es lo profundo. Y ese es el arte de la cultura de Jesús. Jesús lo muy difícil, Jesús lo hizo muy simple, aunque a veces hay erróneamente tal vez ese deseo que suele, que más, que revelación, como si hay algo que todavía no hubiese sido destapado y hay que volver a Jesús, por eso simplemente Jesús, por eso simplemente Él, porque desde esa sencillez mostró, desde esa sencillez mostró las verdades más profundas que vos y yo al final de cuentas, al final de nuestros días, al final de nuestra suma y resta decimos esto es lo que realmente valió la pena. No sé cuántos estuvieron en el picnic el fin de semana, va aquel fin de semana, anteayer, pero creo que hay una fotito para que puedan ver antes de comenzar la palabra, la banda ahí de, miren qué tremendos matrimonios, así en Ezeiza, pasamos ahí por donde está la AFA, luego por el templo, ah no, el templo está aquí, y ahí nomás ahí a la vueltita estaba el predio de la AFA, ¿cuántos matrimonios de los que están ahora estuvieron ayer? A ver, levante la mano, un montón, ¿no? Tremendo, aparte un día muy bueno y una comida, estaban las parrillas que no daban más, todas las parrillas del lugar, inclusive algunos se hicieron como ranchada, porque uno puso, había un solo fuego y todos arrimaban su pedazo y estaban ahí cocinando, no, fue tremendo. Bueno, sé que estuvimos con Lissi unas cuantas horitas, pero sé que estuvieron muchas más desde la mañana hasta la tarde y la pasaron muy pero muy bien. Y el próximo domingo 17, todos a la mesa, nuestro especial de Navidad, todo este mes hasta el último día vamos a tener cosas muy lindas que tienen que ver con la esencia, con el ADN, con lo que somos como congregación. Pero ahora sí, quiero ir al mensaje, quiero compartirte esta serie de mensajes que venimos hablando durante todo este mes de diciembre, comenzamos el domingo pasado, se continuó este miércoles que pasó, el miércoles que viene, el domingo que viene, aún dentro de la presentación vamos a estar hablando sobre esto un momentito por ahí para darle más tiempo todos los especiales, todo lo musical, todo lo que va a haber, tenés que venir, sabés que siempre damos de nuestro mayor esfuerzo y con el mayor cariño para poder poner en el centro de todo a Jesús y poder celebrarlo todos juntos, algo que es sumamente importante. Simplemente Jesús, hoy queremos ver sus hábitos, algunos de sus hábitos, pero Jesús definitivamente que tuvo una vida marcada por hábitos que eran muy importantes. No es que Él se manejó de manera, bueno, a ver qué hago hoy a lo que salga, sino que se preparó toda una vida esperando el momento, desarrollando hábitos para que luego en tres condensados años pueda desarrollar todo lo que en 30 años Él como hombre, como Dios, pero como hombre había adquirido y luego como Dios darlo también. Tres años donde Él necesitaba como persona dar tiempo, dar calidad, estar concentrado, o sea, requería saber que Él tendría que seguir un ritmo que iban a ser tres años muy intensos para dejar las verdades más profundas que nos iban a acompañar durante miles de años. Entonces, para poder generar y seguir el ritmo, Él sabía que sus años tenían que ser especiales. Muchas veces eso nos enseña que de acuerdo a lo que Dios te ha asignado, a veces muchos no van a entender el esfuerzo, la dedicación y la concentración, pero cuando Dios y cuando Jesús se está preparando y sabe lo tan profundo, Él sabía que tenía que seguir el ritmo. Él tenía que mantenerse en comunión con el Padre y tenía que no dejar de generar hábitos para mantenerse en comunión, donde todo ese ritmo tan vertiginoso, tan fuerte, tan desgastante desde el punto de vista humano y espiritual, porque siempre digo que el sacrificio de Cristo en la cruz no fue soportar solamente el dolor de los clavos o el dolor de una lanza o el dolor de una cruz o el dolor del castigo, sino que el mayor dolor que Jesús cargaba sobre su ser era el pecado de la humanidad. Sentir el pecado de la culpa, el pecado, justamente todo lo que genera en el corazón, en el alma, en el espíritu del hombre. Y Él cargaba ahora para eso entonces cuidar y generar hábitos para no perder nunca la comunión. Cosa muy importante, digo esto porque si nosotros no hacemos un poquitito y no tomamos el más mínimo ejemplo de quién es hoy, nuestro ejemplo a seguir. Y no seguimos y no invitamos a Jesús, por eso simplemente Jesús, invitémoslo. Porque a veces estamos tan enloquecidos con tantas cosas que decimos, ¿cuál es el espacio que le quedó asignado o que quedaron asignadas a las cosas de Dios? ¿Cuál es el espacio que quedó asignado para que yo pueda tener un tiempo de Biblia? ¿Un tiempo de lectura? ¿Un tiempo de oración? ¿Un tiempo de pensamientos? Y él necesitaba hábitos porque requería estar fortalecido todo el tiempo. Y iba a vivir momentos donde no iba a estar fortalecido. Los hábitos son muy importantes. En alguna que otra ocasión hemos hablado y los practicamos, los aconsejamos, los sugerimos. Los hábitos en tu vida te ayudan porque el 40% de lo que vos y yo hacemos son hábitos. Y gracias a esos hábitos no tenemos, es un gran aliviador de lo que nos consume, la energía que nos consume tener que pensar cada día algo nuevo. Los hábitos nos hacen que haya una parte de nuestra cabeza que no tiene que estar pensando en algo nuevo, sino lo hemos generado un hábito. Lo hacemos y ya no tenemos que estar, ay, ¿esto cómo es? Mirá, todos tenemos hábitos diferentes. O sea, yo tengo dentro de mi agenda, que suele tener diferentes semanas, una agenda semanal que ya es conforme a un hábito. Entonces yo sé que hay días que ya están asignados, ya están ordenados y a mí no me genera un estrés extra de tener que pensar, ¿y hoy qué hago y tengo que empezar a escribir? Porque ya asigné espacios, hábitos, disciplinas, conductas para poder organizarme y que no es un desgaste extra, ni de mi mente, ni de mis emociones. Entonces, tenerlos es un alivio. Ahora, si el 40 de lo que nosotros hacemos son hábitos, el 60 no. Y el 60 muchas veces es lo que nos traiciona y lo que nos desgasta. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? Quiero que lo veamos en Jesús, porque la realidad es que no hay, y esto que voy a decir ahora es muy importante, no hay carácter sin hábitos. Si uno quiere desarrollar un carácter fuerte, tiene que desarrollar hábitos, pero no hay hábitos sin convicción. El gran problema que hemos aprendido, no sé por qué o por quién, totalmente al revés de lo que es hacer hábitos o desarrollar hábitos en la vida. Uno cree que porque desarrolle buenos hábitos va a hacer buenas cosas. Entonces uno dice, cuando yo logre tal hábito, ya sea un hábito alimenticio, un hábito de salud, un hábito familiar, cuando yo logre tal hábito, entonces voy a llegar al objetivo. Y la realidad es que nadie va a lograr ningún hábito, ningún buen hábito, si primero no tiene convicción para poder hacerlo. Es al revés. Yo tengo que estar convencido lo que quiero porque eso me va a empujar a desarrollar una buena costumbre, a desarrollar un buen hábito. Ejemplo, congregarme. Yo primero tengo una convicción y empiezo a caminar en base a esa convicción. Tomé una decisión, tal vez no es una decisión que estoy determinadísimo, pero empiezo a dar el paso. Y lo que empieza a suceder es que se va formando un hábito en el cual yo soy enseñado, soy impulsado, soy instruido, tengo un tiempo de adoración, y uno después llega. Por eso yo elijo mis hábitos, lo que voy a hacer en función a qué tipo de personas yo quiero ser. En función a la clase de ser humano, de papá, de mamá, lo que quiera ser. Porque no son para obtener algo, sino para convertirme en algo. ¿Alguna vez lo hemos hablado? Yo no oro para hacer y decir, oré y lo logré. Si yo oro, oro porque sé que la oración me va a convertir, sé que la oración me va a persuadir, sé que la oración me va a hacer un mejor creyente. Entonces, mi objetivo de oración no es haber dicho, logré el hábito de orar todos los días, 30, 40, 60 minutos o lo que sea, sino logré un hábito que me llevó a ser la clase de persona que yo quería ser. Porque por medio de lo que logré, teniendo el tiempo de oración, Dios conquistó mi corazón. Logré el hábito de leer la Biblia no para decir, me van a gloria o decir, llegué a leer la Biblia en un año o dos veces que está muy bien, sino que el objetivo no es leer la Biblia en un año, sino que el objetivo es que porque desarrollaste el hábito de leer la Biblia, la Biblia te tocó y la Biblia te transformó porque fuiste influenciado por la palabra. Porque si vos leíste la Biblia y la Biblia no te influenció para nada, y hay conductas que no se han cambiado, algo tenés que modificar. ¿Y cuántos ejemplos podría decir? La famosa, lo que siempre decimos, una dieta no es lograr el hábito para decir, segué y hoy me encuentro en un peso saludable, o llegué a bajar tantos kilos, sino que el objetivo real de lograr eso es la convicción de querer vivir sano, de querer tener un cuerpo sano. Entonces lo mismo pasa con eso, lo mismo pasa con la mente, lo mismo pasa con el espíritu, en qué me quiero convertir. Y de acuerdo a tu decisión, de acuerdo a nuestra decisión, empezamos a trabajar en función a eso. Empezamos a desarrollar qué hábitos queremos tener en nuestra vida, en qué nos queremos convertir. Si hemos conocido a Dios y queremos convertirnos en esa clase de persona que Dios quiere, tendremos que generar hábitos, porque si no los generamos, no tendremos disciplina, si no tendremos cambio y no tendremos carácter. El carácter se genera justamente cuando hay hábitos. El carácter erróneamente no es emocional, no se logran dos días, no se logran tres días, no se logran cuatro días, se desarrolla en toda una vida. Hay momentos, hay impulsos, pero son los buenos hábitos de la vida, no emocionales, no son los que te vas dando cuenta o todos saben que cualquier disciplina nueva que empezaste en tu vida no tuviste fruta el otro día, ni tuviste tal vez fruta la semana. Fue al año, fue a los meses, fue al tiempo que dijiste, uy, qué bueno, me está resultando hacer tal cosa. Entonces, yo quisiera que podamos ver algunos de los hábitos de Jesús en que nosotros podemos emular, en que nosotros podemos copiar, porque Jesús dijo, no lo dijo en su palabra, yo lo voy a decir de otra manera, copienme, hagan lo que yo hago, imítenme, no vine con el secreto de la Coca-Cola, no tengo algo que yo no te quiero contar, sino que quiero que lo que yo hago, ustedes lo puedan hacer, que lo que yo dije, ustedes lo puedan reproducir. Y lo primero son sus disciplinas espirituales. Uno de los hábitos de Jesús eran sus disciplinas espirituales. su tiempo de oración como estilo de vida. Marcos capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. La importancia de la oración, la importancia de tener un tiempo donde me concentro en el Señor, donde miro al Señor, pero con los ojos cerrados. ¿Por qué con los ojos cerrados? Porque Dios me va a responder, no, para sí no me desconcentro. Yo no podría casi orar con los ojos abiertos. ¿Por qué? Porque me desconcentro. Entonces cerrarlos me concentra en mi oración y buscar a Dios y encontrarme con su presencia, en qué me convierto con ese hábito. Entonces uno dice, en lograr, a ver, porque si yo te digo, hay que orar, uno podría, miren, hasta culturalmente la influencia es, la oración es, si te mandaste una macana, anda a orar. Y de acuerdo a la macana, ¿cuánto tiempo tenés que orar? Y si cuando orés, lo haces sufriendo, mejor. Entonces comprate el maíz para ese pochoclo, tiralo en el borde de tu cama y arrodillate arriba de ese maíz durante todo el tiempo de oración. Cuando empieces a doler, no alcanza el sacrificio de Cristo, vos tenés que hacer un sacrificio y tu dolor alcanza para encontrarte con el Señor. No. ¿Qué tontería es esa? No es el dolor el que forja tu carácter, es el Espíritu Santo el que forja tu carácter, el encuentro con su presencia. Entonces cuando Jesús habla y dice, fue un lugar solitario, ¿en qué me convierte ese hábito? ¿En decirlo logré? No, me convierto en un agradecido. ¿Cuántos alguna vez en su vida comenzaron con una dieta? O hicieron una dieta. Levanten la mano. A ver, a ver, esto es una inquietud personal, le bajen toda la mano. ¿Quién nunca en su vida hizo una sola dieta? ¿En serio? ¡Guau! ¿Pero no hubo falta o directamente fue una renuncia antes de empezar la vida? ¡Qué increíble! Muy bien. Bueno, yo pensé que no iba a levantar la mano. Algunos, por lo menos 10, me pareció que levanté. ¡Guau! Muy bien. Ahora, los que empezaron, la mayoría de miserables que estamos en este lugar. ¿Cuántos se esperaban? El otro día ya andaban sacando la ropa a ver si ya me queda el... Y no es así. Tenés que esperar o no tenés que esperar. Y vos no te vas dando cuenta. No es algo que vas sintiendo que tu cuerpo hace... Y vos... Ay, siento que se me están achicando los huesos. Estoy viendo, estoy viendo... Mirá, mirá, mirá. No, nada que ver. Es imperceptible, pero un día de golpe te diste cuenta. ¡Epa! Se juntaron, se conocieron los botones. Mucho gusto, te presento. ¡Ja, el botón! Aquí los que la muerte los separe. Que nada los separe nunca más. Pero sucede. La oración... Ahora salí del ejemplo y vamos al ejemplo de la oración. Es eso. ¿Por qué oro? No porque lo logré, sino el hábito de Jesús al orar. Era porque si querés mantener un corazón agradecido, la oración te conecta con eso. Me convierto con este hábito. ¿En qué? En un perdonador. Porque cuando soy influenciado por su presencia, no me cabe otra que perdonar. Y por ende, entonces, en un perdonado. Me convierto en un oidor del espíritu. Tengo sensibilidad a oír. Y vuelvo a lo que te dije recién. Hay gente, y hay muchos casos, y he hablado con muchos y me ha pasado, de poder sentir la voz de Dios. Tal vez no audible, pero sí fuerte en el corazón. Momentos donde uno sintió que Dios decía, no, es por acá. Sentir un peso sobre lo que estaba sucediendo y una convicción interna. Pero otras veces uno dice, yo quisiera tener mayor sensibilidad a su guía. Porque no siempre tengo el tiempo para poder detenerme y esperar tanto tiempo a orar. Tanto tiempo que sucedan o vengan señales que me vayan indicando el camino. A veces es menor el tiempo de acción. Es mucho. Bueno, la constancia de la acción me convierte en eso. ¿Y en qué me convierte? En alguien que se convierte en oídor del espíritu. Decís, no lo sé, pero sé que Dios me está guiando. Mirá si no es importante porque nos convierte en hombres de paz. Personas de paz. Donde como consecuencia sin haberlo buscado reaccionamos diferente. Yo estoy convencido, totalmente convencido que mi vida no es la misma hoy. Cada uno de nosotros tiene una estructura muy diferente, una estructura emocional muy diferente. Y hay quienes la van transitando de muchas maneras. Van rozando, inclusive, a veces, luchando con ciertos bordes que tienen que ver con el corazón, con las emociones, con la mente. Al punto de hasta sentirse que por ahí ciertas conductas pueden llegar a ser un trastorno. Y hasta tienen nombre y apellido ese tipo de trastornos o ese tipo de fobias o ese tipo de situaciones o lo que sea que un especialista podría de alguna manera rotular o podría etiquetar de mejor manera. Cada uno es diferente. Yo soy diferente, vos sos diferente. Por las experiencias de la vida, por cómo somos, vuelvo a repetir, pero todos vamos siendo influenciados por esa presencia. Indudablemente. Aunque mi naturaleza es una naturaleza que va hacia un lado, es la naturaleza del hombre y la naturaleza en mi caso de Gonzalo, la influencia del Espíritu Santo siempre está corrigiendo, siempre está regulando, siempre está llevando paz. Jesús, su mayor hábito era luchar y pelear por tener esos espacios de oración. y no permitía que nada acontezca que le pueda robar eso. ¿Por qué? Porque él se quería convertir en esa persona que tenía que vivir, vos y yo lo mismo, tenemos que vivir agradecidos. Vos podés tomar la decisión de ser agradecido y en cierto momento estás consciente que tenés que ser agradecido, pero a veces no es estar consciente y pensando que tengo que ser agradecido, sino vivir agradecido. esa es la influencia, vivir que él me hable, vivir en paz. Y entonces voy a lo segundo y voy a introducirme un poquito en eso en un ratito. Porque ciertos hábitos de Jesús que podemos emular como segundo es su vida con propósito. Si Jesús tenía y se concentró en algo y de ahí no salió, es que él cada mañana tenía claridad de cuál era su propósito y qué debía hacer para cumplirlo. Yo me imagino Jesús levantándose cada mañana y lo primero que veía antes de abrir sus ojos es la cruz. Sabía que ese era su objetivo, sabía que el día que él llegue a eso iba a ser el medio para perdonar al hombre de sus pecados. Él veía el cuadro completo, veía una cruz, pero también veía una tumba vacía. Pero él sabía que tenía que pasar por ese final de su historia en la Tierra. El final de su historia en la Tierra era que luego de que él esté intensamente enseñando tres años, de que él esté dejando un decálogo, unos mandamientos, enseñanzas, vida, para que nosotros, toda la humanidad, recibamos por los siguientes siglos, su objetivo final no era dejar una enseñanza que quede solamente en una enseñanza como un gran hombre, como los hubo en la historia, hasta formadores de religión, sino que él dijo y aún así la obra espiritual tiene que ser consumada. Voy a dejar enseñanzas de vida, enseñanzas que un filósofo, un hombre de bien, un hombre de influencia puede haber dejado y aún hay muchos que siguen enseñanzas de otros que siguen porque dijeron cosas profundas, revelaron cosas profundas, pero su obra iba a ser consumada en esa cruz. Y ahí ya no se trataba de una enseñanza, se trataba de dar su vida, cuando nosotros enfocamos objetivos, nos enseña Jesús, cuando nosotros tenemos el destino, minimizamos la carga circunstancial. Todos pasamos cargas circunstanciales, Jesús atravesó cargas circunstanciales, muchas veces por pasar cargas circunstanciales, momentos circunstanciales, se tira la toalla, se abandona el barco, muchas veces, muchas veces uno no soporta ciertas tensiones y prefiere dar un paso al costado y justificar que prefiere vivir en paz. Pero en realidad, cuando uno logra trascender con su mirada y sabe por qué Dios quiere, por qué Dios lo está haciendo, por qué Dios, Jesús mismo dijo, ¿por qué estoy haciendo esto? porque Él tenía una mirada mucho más profunda que era su destino, que era la cruz. Y Él nos dice, ¿cómo podemos hacer vos y yo para tener fuerza en la circunstancia? Porque no somos expertos. ¿Cómo podemos hacer? Y por ahí, algunos, si pudieran tomar un micrófono y hacer preguntas, me dirían, Pastor, a ver, decime, ¿cómo harías en mi caso para bancarte esta? ¿Me está pasando esto? ¿Estoy sufriendo el otro? No, no, no sé. Miren, para lo que es la Argentina hoy es un día histórico, como lo es un día de nuestra democracia. Hoy hay un cambio, hay un nuevo presidente, hay un nuevo gobierno. Para muchos es decepción, para otros es alegría. Casi mitad y mitad, prácticamente, se expresó de diferentes maneras. La alegría de uno para hoy es la decepción de otros. Pero todos hoy estamos subidos a un mismo proyecto de país que va para adelante. Que mientras nosotros los que conocemos a Dios ponemos nuestra confianza en Él, mañana seguimos pagando impuestos, mañana seguimos pagando servicios, seguimos comprando. Y la ansiedad, el no saber, la incertidumbre, ahí sí, no se reparte, no se combina, no tiene ideología, el hambre no tiene ideología, la necesidad del ser humano no tiene ideología, la necesidad espiritual no tiene ideología. no puede meter una ideología en la necesidad del hombre en lo espiritual y entonces la carga circunstancial. Señor, ¿cómo me planto en medio de esto? En el lugar que estemos parados todos, absolutamente todos, ¿cómo me planto en esta situación particular o en este momento de salud delicado que estoy viviendo? o en este momento familiar incierto que estoy viviendo. Dice Mateo capítulo 11 versículo 28 que es lo que debemos hacer y Jesús nos dio el ejemplo porque él tenía su vida marcada con ese destino, ese propósito y entonces todo lo que estaba en el camino era una carga circunstancial. vengan a mí yo le podría decir en otras palabras anda si Jesús dijo vengan a mí vamos vamos Él los está invitando vengan a mí vengan a mí los que están cansados y afligidos y yo los haré descansar. Entonces lo que te acabo de decir antes el que necesita el que está cansado el que está afligido el que necesita por alguna situación de la vida o de la historia descanso lleven mi yugo y aprendan de mí que soy manso y de corazón humilde así es gran descanso para el alma porque mi yugo es fácil de llevar y mi carga es ligera. Si vos habituás la presencia de Dios si la presencia de Dios se convierte en un hábito en tu vida si el encuentro con el Espíritu Santo se convierte en un hábito o sea un diario en nuestra vida vamos a poder llevar el yugo y uno dice ¿qué es? ¿cómo el yugo? el yugo es esclavitud ok te lo voy a graficar porque Jesús utiliza eso para darnos una enseñanza y lo usa de un modo que para ese momento era muy práctico el yugo era lo que se le ponía a dos huelles para que puedan arar la tierra y tenía que haber dos huelles se buscaba preferentemente misma altura mismo cogote misma fuerza para que uno no haga el trabajo del otro sino que los dos se les ponía esa madera tiraban juntos para adelante y entonces podrían ir contra la tierra levantando y haciendo surco para que después luego se pueda hacer la siembra no existían por supuesto la tecnología ni los tractores lo que era era fuerza no tracción digamos tracción a sangre de animal los huelles en este caso con un yugo y la palabra yugo tiene que ver con esa figura lleven el mío o sea Jesús ya está en un lado y dice ponete en el lado pero quedate tranquilo mi carga es ligera o sea ey yo hago la fuerza vos seguí el ritmo yo hago la fuerza vos camina yo hago la fuerza es ligera mi carga no te voy a hacer cargar el peso que yo estoy cargando yo vine para hacer tu carga ligera yo vine a que cuando no das más o cuando hay situación o cuando hay incertidumbre o cuando hay dolor y cuando estás luchando en esa misma realidad si me buscas hallas descanso vas a hacer tu carga ligera pero me encanta porque Jesús dice vengan a mí está haciendo la invitación a los cansados a los afligidos a los que necesitan descanso y dice se ve mi yugo aprendan 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 así van a poder hacer descanso digo Señor tenías una vida con propósito cuando yo estoy con Jesús caminando mi vida es mucho más fácil la vida la vida es mucho más sencilla mi carga es mucho más liviana puedo caminar apuntando mucho mejor el propósito de Dios para mi vida que todos lo tenemos y la circunstancia no desaparece pero se minimiza muchísimo no gana nunca la circunstancia no triunfa nunca el momento que estás viviendo mira si no es un buen hábito cuando Jesús dice cada mañana Él se levantaba y tenía un propósito que debía y todo lo que en ese día debía hacer para cumplirlo habituá la presencia porque del hábito de la presencia surge la paz silenciada por eso la Biblia dice la paz que no tiene entendimiento y no, no sé de dónde me vino esta paz el habitué de la presencia recibe una paz silenciada esa que vino pero el hombre y la mujer de la presencia lo fueron conquistando en su corazón mira si no es importante encontrarnos cada fin de semana como hoy mira si no es importante volver a la cruz y decirle Señor quiero que me hables y tercero un hábito que podemos emular es su vida en comunidad si Jesús nos enseñó y nos dejó un hábito es que Él pasó sus días fortaleciendo las relaciones definitivamente pasan los días y yo digo es mejor cuando estamos en comunidad por eso dentro del trabajo de la iglesia tenemos los grupos de vida nos necesitamos ¿saben cuál es uno de los peores hábitos del ser humano que se potenciaron mucho después de la pandemia? la soledad de hecho es una epidemia la soledad el que se acostumbra a estar solo el solitario el que no necesita de alguien porque cree que no necesita pero en realidad sí lo necesita y hay una parábola no bíblica que es el dilema del erizo lo podés ver ahí atrás pero el erizo es un pequeño animalito que tiene púas y esta parábola o este dilema del erizo habla de que se juntaron dos erizos en un día de mucho frío porque necesitaban darse calor y cuando entonces se juntaron y quisieron agruparse para darse calor se pincharon entre ellos entonces dijeron no podemos estar juntos porque nos vamos a lastimar yo te lastimo a vos con mis púas y vos me lastimas a mí entonces hagamos distancia porque nos estamos lastimando pero cuando hicieron distancia el frío los empezó a consumir y el dilema surgió ¿qué hacemos? si nos mantenemos cerca tenemos calor pero nos lastimamos si nos mantenemos lejos nos mata el frío y no nos lastimamos con las púas entonces empezaron a acercarse y lograron acercarse lo suficiente es una parábola es una historia ficticia lo suficiente para no lastimarse con las púas pero lo necesario para poder darse calor entre ellas ¿sabes qué? cuando Jesús nos habla en su palabra nos dice porque nosotros hoy vivimos esa cultura que premia la soledad premia la independencia y castiga aquel que entiende lo que puede ser dependencia lo que puede ser estar unidos necesitar al otro y Juan 13 35 Jesús nos dice de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman si se aman los unos a los otros definitivamente que vamos contra la cultura tóxica definitivamente que amarnos nos protege y nos cuida de este sistema y tomando esta referencia decir es verdad estar a veces con la gente nos lastima a uno puede decir en las relaciones familiares en el matrimonio alguno puede decir yo tengo el erizo durmiendo a la derecha mía pero el que está a la derecha tuya dice yo tengo el erizo a la izquierda y si a veces nos pinchamos por eso me compré una king side de metro ochenta dos metros no sé cuál es la medida esa y ya está vos sabes que no es así pero cuando yo conozco la gente más amo mi perro dicen algunos sacate esa tontería a la cabeza porque Jesús no dio animales para que el hombre se sienta feliz lo re amo tengo perra y la re amo pero cuando se trata de la relación seria de la humanidad Dios hizo que el hombre se junte con el hombre y vivan en comunidad y Jesús habló de eso pregonó instruyó enseñó dejó delegó la necesidad que haya una iglesia ¿qué fue lo que más extrañamos cuando no nos podíamos ver a pesar de que estaba el zoom el calor la necesidad el vernos la tribu la tribu el sentir que tenemos un grupo una pertenencia alguien que no sé si sabrá o darme respuesta a todo por ahí ni la tiene pero si tiene su amor su empatía y su carga de oración y cuando Jesús está diciendo de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos con los otros él está diciendo amarnos nos protege y nos cuida de este sistema y en romano se playa mucho más en el capítulo 2 y con esto vamos a terminar alegrense versículo 15 con los que están alegres función lloren con los que lloran vivan en armonía los unos con los otros no sean arrogantes sino ganse solidarios con los humildes no se crean los únicos que saben argentinos no paguen a nadie mal por mal procuren hacer lo bueno delante de todos si es posible y en cuanto dependa de ustedes vivan en paz con todos eso no se hace ni con inteligencia artificial ni a distancia y Jesús lo sabía muy bien y lo pregonó compartimos la experiencia de ser hijos hijos de Dios compartimos la experiencia con otros y aumentamos nuestra fe y él nos unió porque la Santa Cena es llevar juntos el yugo estamos todos en el mismo yugo en un lado Jesús y en otro lado toda la humanidad todos esos entran allá sí para Jesús de manera individual para que vos lo entiendas estamos todos en ese lugar donde él dice tranquilo yo hago la fuerza ¿no te pasó a veces levantar un mueble o algo que se ofrecieron muchos y no fue necesario y vos te sentiste que estabas ayudando y en realidad si soltabas no se notaba porque ya la fuerza estaba equilibrada en cuatro o cinco manos diferentes y uno acompaña por gentileza pero en realidad no estaba haciendo ya ya no estaba haciendo fuerza ¿por qué? porque agarró en un lugar donde ya había desequilibrio y ya el peso estaba equilibrado en las cuatro o cinco personas que estaban levantando esos pesados y vos caíste ahí y ponés cara de que estás siendo parte del esfuerzo Jesús dice ponés cara porque la fuerza la hago yo porque tu victoria es mi victoria porque tu triunfo es mi triunfo porque lo que vos sos hoy no es por mérito sino tu mérito es recibirlo vos solamente recibirlo que yo ya di mi vida por vos en la cruz y mi sangre ya fue derramada mi cuerpo ya fue molido tus pecados son perdonados lo que te queda a vos lo que me queda a mí es recibirlo y caminar mirándolo a él esperando su venida oyendo su encuentro